Chavales, hoy traemos un nuevo vídeo de la carrera con el Oviedo, el último de esta temporada Concretamente Tenemos dos partidos claves Contra el Valencia, como veis, va por debajo nuestra justo ahora mismo Le sacamos dos puntos Va la cosa muy apretada Por si yo... ¿Qué coño hay? ¿Qué carajo ha hecho el Girona? Caído último toda la liga y ahora de repente ¿Qué yo qué? Se ha marcado una a la vez Se ha marcado una a la vez ¡Uy, uy, 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 uy! Hasta el Levante puede ir a descender ahora mismo Uno, dos, tres, cuatro Siete equipos jugándose la salvación Y ahora Uno, dos, tres, cuatro Cinco incluso ¡Qué liga más emocionante! Cinco incluso jugándose entrar en Champions El Betis todavía podría entrar Y ahora perdemos Bueno, no No, no, no El Betis ya no puede entrar Porque nos enfrentamos contra el Valencia Y alguno va a puntuar Alguno va a puntuar Y ahora sería imposible Bueno Es que si ganamos ahora mismo Nos pondríamos tercero Y después nos enfrentamos contra el Atlético de Madrid Que si le ganamos Nos pondríamos a tan solo un punto de ellos Y después nos enfrentaríamos contra el Eibar Que el Eibar va a onceavo Y no sabrá escuchar el vídeo Contra el Eibar simularía Yo puedo Bueno Pues vamos a empezar ya Podemos jugar con el once subtitulado Es lo bueno que tenemos Eso sí Se nos ha convertido más en titulado Cereza ahora mismo Que Salanoglu Yo os lo aviso Lo habréis visto en el episodio anterior Pero vamos Que se ha convertido en titulado Finalmente Es más Salanoglu Para este partido no va ni convocado Porque está cansado Adelante Bueno Acá vamos tío Vamos Sigue Ay ay ¿Dónde iba Fila? Bien Bien Increíble Zaza tío Zaza Este es el clave De todos El del Atlético Tiene hasta menos importancia Aquí yo Este es el que hay que ganar Si o si Bien Venga Joder Bien 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 Venga Venga vamos Teo Vamos Que mal he hablado ahí Vamos tío Vamos Nos vamos Teo Vamos Anda Vamos Venga Va que es puerta Se hizo el silencio Aquí Vale Bien Ahora Vamos 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 Por favor ¿Por qué ha tirado tan flojito? No lo puedo creer Vamos Otra vez ¿Qué hace? ¿Qué? Que yo Como es que ha tirado tan flojito Tío Como es que ha tirado tan flojito Ya empezamos a fallar Tío Ya empezamos a perdonar Sigue Eso es Vamos Eso es Celebrado ahí Con Sidor Parece Sidor Sidor Vamos Golazo Que tenía que tirar Sí o sí Hombre Oye Juegan esto al final Que se juegan esto al final No 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 Está jugando Yaume La segunda Cuenta Del santo Un papo Lo que estamos haciendo Shardplay Vale Ala 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 Bueno Pues ahora mejor El cuadrado negro El cuadrado ¡Ey! ¡Vamos! ¡No! ¿Qué hace? Pero que hace no es Guillo Y la ha pasado al centro Vale, vale, vale Nada Por si me recorta y tira Si hace falta Desde ahí hay que pegarle Nada No hay Está en línea Buenísima ¡Joder! Guillo no vea ¿No? ¿Eh? ¿Y yo? ¿Y yo? El cuadrado negro ¿Y yo? No veo ¿Qué quiere? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Qué pasa? ¿Qué vale? Ah, es porque tiene silenciado Al santi ¿Qué habla? ¿Qué habla? ¿Qué tal? Tengo que silenciado para tonto ¡Vamos! ¡Venga! ¿Cuánto vale salvar el mundo? Yo que sé 40 40 ¡No! ¡Hala! La cola más cerrada Tío ¡Qué bien! ¡Amián! ¡Hecho la cola vaca súper abierta! ¡Va! ¡Ahora! ¡Bien tirado! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Nuestra! ¡Ay! Me he equivocado yo Lo siento Un momento Que yo Que ahí Tú vas a comprar Las 15 de 5 euros Y después de comprar Otra 5 euros Pero nada más Que los 600 euros Gracias por la presencia Deja de unirse ya gente Cuidado Increíble Pish Espérate Voy a comer El derecho en privado Si quiero No lo puedo comer Le tiene el permiso Pues otra vez igual Venga vamos Bien Nuestra Vámonos ¿Qué hace? Kiyoka Ese no es Kiyoka Ir al del medio ¿Qué por qué La dejan pasar? ¡Vamos Cerezo! Dios ¡Dios! ¡Qué malo! ¡Al del medio! ¡No lo puedo creer No puede ser No me lo puedo creer Tío Oye 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 El pase ¡No! Increíble Tío De verdad Increíble Lo de este juego Macho Increíble Increíble Del 2 a 2 Al 3 a 1 Tío Kiyoka Por un pase Malo Tenemos la mala suerte De que siempre Hay que darle al palo Kiyoka Ya está Que mala suerte Siempre nosotros Tío De verdad ¡Vamos Cerezo! ¡Vamos Cerezo! Y yo Vamos tío Que hay tiempo ¡Va! ¡Bien! Va tío Vale Fuera suya ¡Fuera de ver! ¡Bien! ¡Vamos! ¡No! ¿Qué? Un momentito Porfa Ahora voy yo Ahora voy yo Va Espera Espera un momento David Porfa Ya ¿Hacemos algún cambio ya? O esperamos No Esperamos Estamos muy bien Tío Que de verdad Apenas eso Tío Que siempre La mala suerte De los palos Y la de los goles Estos de polla Porque es que Bueno Que nosotros también Tenemos goles de polla ¿No? Pero ¡Uf! ¡Dios! Bien Bien Vila Va Venga Va Salimos ¡Dásela! No Me he equivocado Sigue ¡Vamos! ¿Dónde vas? ¡Coge la puta pelota! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué haces? ¿Has visto el brazo? Sí, 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 sí Lo he visto Lo he visto Eso le pasó al DJ Mario Una vez el año pasado Espérate Un momento Ahí no se puede ver Qué asco Sí, sí Al R2 Al R2 No, al R2 no irá Da igual ¡Golazo! Espérate ¡Vamos! ¿Me hablas a mí? Bueno Ay, perdón Dale, dale La repetición Aquí ¿Cómo es el cambio de objetivo? Aquí El R1 No, no Si no No sale, ¿no? No Bueno, aquí ya os ha visto Vamos Que él ha puesto el brazo Por detrás Suele pasar DJ Mario El año pasado ¿Qué es el turno de Cristiano? ¿Quién es el pichichi? Sí ¡Mete a Contreras! ¡Mete a Contreras! ¡Qué remontada! ¿Que lleva tres, Santi? ¡Uy! Autobús Autobús No presiones Déjalos Va, ahora ya se ha presionado Eso y Nuestra Vale, nada ¡Bien! ¡Qué buena! ¡Tú solo, eh! ¡Tú solo! Voy contigo Voy contigo Si no puede ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Cómo juega este equipo! ¡Madre que parió, Odiacu! ¡Qué bueno, Odiacu! ¡Odiacu! ¡Pero qué bueno que viviste! ¡Pero qué bueno que viviste, Odiacu! Cuatro besantes, Dios ¡Un póker! ¡Que llevo un póker! ¡Mete a Sin Salud ahora! Sí, sí, ahora Cuando salga fuera ¿A quién quita? ¿A su gol? ¡Quítame a mí! ¿A ti? ¡Hostia! ¡Y a mí, a mí, a mí, a mí! ¡Quítame, ¿no? ¿O qué? Espérate, no, no ¡Mete a fuerte! ¡Me quita a mí, ¿no? ¡Por favor, la barra roja! ¡Me quita a mí, ¿no? ¡Enorme partido, Quillo! ¡Qué partibazo! ¡Ah, es corner! ¡Cuidado que es corner! ¡La gente aplaude a Santi todo, eh! ¡Incluso Mestalla aplaude a Santi! ¡Y a Davidonski! ¡Qué bien, portero! ¡Quillo, cuidado! ¡Clave no encaja ahora, eh! Aunque saquemos dos ¡Cuidado! ¡Bien, Cinsado! ¡Bien, portero! ¡Fuera! ¡Bien! ¡Bien, Cinsado! ¡Bien, Forte! ¡Venga, vamos! ¡Va, Sogón! ¡Aquí! ¡Eso es! ¡Vamos, Forte! ¡Vamos, Forte! ¡Dásela! ¡Eso es! ¡Qué buena, Forte! ¡Qué buena! ¡Oh! ¡Oh! ¿Esto qué es? Quillo, que te pones en medio y no veo ¿El qué? Yo, que ha enfocado ahí a la grada y... ¡Qué bien, Kyo! ¡Qué bien estamos! Kyo, que partió más loco, compadre ¡Es nuestra! ¡Es nuestra! ¡Sinsado! ¡Uy! ¡Recupera! ¡Bien, Forte! ¡Mira, Sinsado! ¡Ay, ay, ay! Kyo, es que es muy lento, tío, para girarse ¡Recupera! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Dárselo! ¡Sinsado! ¡Que es zurdo! ¡Es zurdo! ¡Es zurdo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Jejeje! ¡Llega toda la vuelta! ¡Uy! ¡Bieeeen! ¡Partió balón! ¡Eno es mi equipo! ¡Llega toda la vuelta! ¡Y ahí pensar que Santi falló la más clara al principio! ¡Cuatro ha marcado! ¡Cuatro! ¡Toma! Ahora que me pilla Cristiano Se escapa Que me pilla Cristiano el pichichi Que le saco 6, creo 6, ahí lo lleva 6 2 con 12 goles, abre Claro, y yo con 18 Ahora es cuando David Onkey Marca en este último partido Marca, en los dos últimos partidos Marca David Onkey 7 Marca 7 Y yo no marco Estaría basto No, no estaría basto Ahora Cristiano marca un hat 3 en cada partido ¿Me imaginas? Vale Todos los titulares contra el Atlético Y contra el Ibar los suplentes David, con que ganemos este partido Ya está Espérate Hostia, no sé yo Afu, no sé yo si estaría Sí, 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 sí David, si está Si está aquí Que si ganamos ya está Porque el Barcelona ya ha jugado El Barcelona ya ha jugado Y si el Barcelona pierde Y el Sevilla gana Y el Sevilla también ha jugado Ya está, ya está, ya está No, pero nos ganó el Sevilla Con empate nos clasificamos Con empate ya está Y no, sí, sí, sí Que yo con empate ya está Tío Tío, el Atlético es muy por culero, eh Yo aviso ¿Algún cambio? También, ¿no? También, también Va Va, aquí yo Va, con empate nos vale El empate nos vale Oye, ¿y a unas malas? Si ahora nos ganamos Si ahora perdemos Si empatamos contra el Eibar también Ya está, ¿no? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Porque si el Sevilla gana ahora Nos empata Pero el Sevilla tiene un partido más que nosotros, ¿ya? Con que apuntuemos ya está, aquí yo En uno de los dos partidos Con que apuntuemos en uno de los dos partidos ya está Lo entiendes, ¿no? Sí, sí El Madrid ya es campeón de liga Sale Kroos, eh A las nueve, vale En casa, además En casa En casa David, ¿podemos sellar nuestro billete a Europa? A Champions, perdón Que a Europa ya lo tenemos Podemos Champions con el Oviedo Cosa que no hicimos con el Chesterfield Porque se borró la carrera Porque lo íbamos a conseguir Ya Llegamos en un momento de forma increíble Sobre todo Santi, aquí dice Yo, que está abierto Sí Ay Llenazo Llenazo en el Carlos Tartiere No cabe un alfiler No hay ni un asiento libre Sí, sí El Atlético ya tiene asegurada la Champions Pero es que nosotros Es que si ahora ganamos Y el Atlético después pierde Quedamos segundo Si ganamos nosotros contra el Ibar también Lo sabes, ¿no? Sí, sí Y es que si ganamos ahora Adelantamos al Barcelona Y nos ponemos tercero Griezmann Calvo Griezmann Calvo Ahí está Con el número uno Fernández Con el número 19 Amiana Du Con el 3 Diego Reyes Con el 22 Debrich Con el 6 Vilita Con el 3 Odiakub Con el 25 Mariño Villar Con el 10 Davidonski Con el 35 No, con el 13 Cerezo No, no 35 Cerezo Con el 35 Cerezo Con el 9, ¿no? Más o vos 34 Con el 34 Vas o vos Y con el número 7 Santi Lingard Lingard estoy Va Va Comienza el partido Ya, no empieza a liar Bien Nada, hombre No Afuda Vi Curzagua Lo estoy acordando Ahora Vamos Ay Eh 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 Puto Curzagua De mierda Ya empieza Palón Palón Se la va a dar de centro Vale Eso es Palón al suelo Y jugamos Vamos No, hombre No Ahí Ya va a empezar Bien Palón Ahora sí que sí Dios, no me deja avanzar Eso Escurzagua Pero si Curzagua está conmigo Tira Esa es Vale, vale, vale No Perdón, perdón Me he liado yo Bien Diego Reyes Esa es Esa es Qué buena Lo siento Lo siento Bien Ay Está bien Está bien Va, va Está bien Está bien Cambia, cambia De lanzador Y ahora Fregona No me levante Dejala Que eso tiene la guía Es un paja La fregona Que tiene la guía Ay Le he dado Para quedar Real y subiendo Iba muy Iba muy bajo El centro Al lado Lo vea, ¿no? Anda Joder Lo ha dejado sentado El tiro en la mierda Pero vamos Desde luego Lo ha dejado sentado Los otros dos ¿Qué hace? Ese no es Pero si es ir a la cámara Y todo Vale Qué buena Vamos Y hace eso Vamos Otro más De Santi Después Santi El simulador Y un carajo Cinco goles En dos partidos Buenísima Y espérate Que no sean más Ábala aquí No veo Es que es buena Vale, vale Y están gritando Otra vez Otra lacartija Dice la fregona Chiquillo Yo que sé ¿Quién va a matar La lagartija Con la fregona? Ya sabe Qué bien la ha bajado Anda Ahora que deja Que se queda quieto En carrasco Se la ha devuelto Se la ha devuelto Se la ha devuelto Qué bien Recupera Bien De momento Estamos dentro Sí, sí Conta de puntuadas Es que ahora mismo Nos marcan uno Y también No Joder Bueno Pues mejor que no lo hubieran marcado La verdad No te voy a mentir Pero bueno Va, no pasa nada Yo de verdad Me desconcentran los gritos Imagínate a mí Ahora, ahora Si lo escucho yo Imagínate tú A ver Esos míos Ay, por favor Qué parada Qué parada Pero es que le va tirando alta Hijo Es que no sé de verdad Más o menos Qué carajo le pasa En las botas En estos últimos partidos Yo no sé Qué carajo Está haciendo Coño Quillo Ay, ay, ay ¿Dónde va? Estaba calculado No, no Es que, ¿sabes qué? Que ahora mira Mira la magia debilita Mira Ay Ay, ay, ay Espérate, espérate, espérate Espérate la magia debilita Vale Eh, han tirado ahí un Hacer eso Ahora va a andar Esa es Frena Qué buena Vaso, no Por favor Por favor Y ahora ha tirado Rasa Pichos, de verdad A ver aquí Vale Tuya Cerezo Presiona Eso Vale Bien Bien Descanso Empate Esto no sirve Bueno Así vamos a intentar Joder Diez tiros a dos Pichas Vamos a intentar Ir a por otro gol Bien Bien Joder Que no tire Que no tire No Uy, 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 uy Bien Fuera No Donde el alce No es Va, nuestra Ay Ah Que no tire Tío, tío Que no Vamos a intentar Que no tire Griezmann Que cualquiera Te la puede clavar Esa es Ay Esa es Esa es Esa es Tranquilo, eh Lo sabía que iba a tirar Tranquilo Te he dicho Tranquilo por eso Porque sabía que le ibas a pegar Dale Que buena Ahora si la ha hecho bien Sigue Tira Vale Centro Ese Ay Esto Nada Bien Portero Voy a meter Coeje En la próxima ¿Qué va? Fuera Joder Uy, si llega A controlar No, 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 no Curzagua Curzagua La madre Que te parió ¿Por qué siempre nos marca? Pero porque siempre nos marca golazo ¿Qué carajo pasa con Curzagua, tío? ¿No? ¿Qué carajo? Cuidado Cuidado Dío Mira ¿Qué? Yo que me estoy jugando la clasificación de la Shanti Como los viejos Aquí David, recuperar la hora de esclav, ¿eh? Aquí yo que están todos arriba Bien Vamos, vamos, vamos Pásala Corre ¡Ay, si no! No Gol ¡Bien, portero! Paradón Cuidado, tío Fuera Pero así no, chiquillo, como la despeja a seguir Bien ¡Joder! ¡Vamos! Venga ¡Venga, joven! ¡Pero pasa nada de primera! No, gol Esta sigue gol Ya está Gol ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! De la que nos estamos librando Aquí ya estamos fatal Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Qué ya la sacamos? ¡Fuera ya! ¡Fuera ya! ¡Milo más, tío! ¡Muy a parro! ¡Fuera, sí! Ya está, ya está Han fallado tanto que está gol ¡Uuuuuh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué le pasa, David? ¡Ahora, no, no, no! Está mirando Si corre o no Vale ¡No, no, no! ¡Espérate, espérate! ¡No, no! Que no, no lo voy a meter No lo voy a meter Voy a meter a forte Porque va a ser goja ahora mismo Cualquiera te la manda harta Ya está Ya no nos quedan cambios Cerezo A la banda Y yo por la izquierda, ahí Yo por la derecha, perdón Va Va A-va Dios, ¡Idem! Bien 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 Bueno Quillo, levántate ya Pero mué Pero Quillo, ¿por qué la esperan? ¡Eh, no estoy diciendo que vaya por la pelota! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No las ganas! ¡Ah, sí, estás tú solo! ¡Pasa! ¡¿Dónde vas?! ¡¿Dónde vas?! ¡No! 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 Quillo, ¿qué le pasa? ¡Y yo ya! ¡No vea! ¡No la jugamos todos, eh! ¡No la jugamos todos! ¡Con los suplentes! Tengo miedo Tengo miedo Quillo, que el empate nos valía Quillo, por favor, que el Sevilla juegue antes Es que no va a jugar Es que no va a jugar Quiero ver una cosa La diferencia de goles la tienen a favor La diferencia de goles la tienen a favor El Eibar no... El Eibar no... Quillo, ¿qué hago? ¿Nos llevamos...? Es que nos lleva al banquillo Es que, picha Mira cómo estamos, ¿eh? ¿Qué? No vamos a poder Por si acaso Estamos muy, muy apurados ¿Puco? Espérate Aquí, repar Y ahora un ñigle de titular Aquí Si muramos... No, ¿no? No, no, no Al final tenemos que jugar Quillo A fútbol, la bici Bueno, espérate Va Espera, espera, espera Y yo hazme caso Métame más allí que este Hazme caso Vale Ay, esto bien Nada para atrás Esperate que juega Velasco Ahora, 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 lo tengo otra vez Eso Jolín Espérate, espérate Ay, ay, ay Que el Sevilla juega después Tengo más miedo ahora Que en el Aqualang La primera vez que me voy a montar Lo otro De verdad Tengo más miedo ahora Que en el Aqualang Es la primera vez Obviamente Ya, ya La segunda, ya Espérate que me suban las manos Ahora A mí también Tira ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos! Yo voy a dejar de gritar ya ¿Has visto los asientos? Ahí Cabías libre ¿Hay quien va a ver? Ahí no se ve nada Yo no vea Que parece una loca Que van a pensar los vecinos Todo el día gritando allí Sí Los ver vídeos, ¿no? Que van a pensar los ver vídeos Aro Suscriptores Díselo a mí Aro, aro Dile Dile a tu padre A quien sea Pero que van a pensar los suscriptores Que mi hermana está drogada ¿O qué? Yo ando Bien Bien No Fuera Bien Dale, 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 dale Uy El Eibar ahora mismo es como Polonia No Bueno, el empate nos vale Acuérdate Pero no quiero empatar Un momento, un momento, un momento Bueno, en todo caso Que el Sevilla empatase también El Sevilla tiene que ganar Y que nosotros perdamos Que tío Es que no lo jugamos entre los dos, tío Es que lo tendrían que poner partido a la B Eso es injusticia Claro Es que puede haber Ahí Claro, claro Billetillos Mira, marica No Joder, se va para atrás Bien, balón Bien Grande, marica Toma, Ortiz Ponla Ay, vaya centro Va, llega, 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 llega Pero vaya centro, va Sí, sí, es zurdo A ver, la ha puesto bien Pero, pero Pero la potencia Marica with the long shot No, my God, marica Barre, ahí es que lo mato Espera un momento Vale, vale Ahí está El capitán Que se noten los galones Un gol El único gol en la Santander Pues puede ser el gol clave Ese gol puede valer una clasificación para Europa Marica, quédate Marica, quédate Marica, quédate Ay, ay Marica Uy, lo he quitado sin querer Me cago en lo muerto No, 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 no ¿Qué es eso? Venga David, hijo Que quiero ver Inglaterra, Bélgica Que empiezan 10 minutos, David, vamos Cada día que quiero ver Inglaterra No, 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 no Venga David, venga ya Yo que quiero ver a Bélgica Venga ya Yo que empiezan 9 minutos No, 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 no que empiezan ocho minutos y yo aquí minuto 21 partido por favor esperándote a ti esto que falta de respeto es anda coes ficha vale vale marido que marido que marido que partidazo se nota ya el capitán hay aquí por cierto casualidad de que este sea el último partido en la liga que dice que se retira que dice retira no joda que si ay 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 con el partidazo que está haciendo tío que ha marcado un gol y todo mira aquí yo ojalá ojalá que el partido queda así o que marque otro ojalá que marque otro y gracias a ese gol vayamos a europa que no jod no hubiera ahí metido joder joder la barrerita no te metan fuera juego eh balón eso ya no iba balón bien coef que buena que buena que buena ortiz ay vale vale va bien bien vida ahí también yo no David, al final del partido nos voy a meter a nosotros dos para que salgamos a la celebración más que nada, porque supongo que lo celebrarán, ¿no? ¿El qué? Que al final del partido nos voy a meter a nosotros dos para que salgamos a la celebración, porque hará celebración, ¿no? Sí, sí, sí. Ojo, ¿eh? ¿Qué ha pasado ahí? Bien. Bien. Qué buena. Qué buena. Qué buena. ¡Uy! Qué pena. Uy. Uy. Buenísimo. 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 Gracias. ¡Qué grande, Mariga! ¿Qué hace? Eso ha caído. De esta, de esta, de las tuyas. ¿Y allí? ¿Esa es? ¡Uy! A ver, espérate. Ese nos cambió. ¡A ver, espérate! ¡A ver, espérate! ¡A ver, espérate!